Las enfermedades respiratorias siguen siendo un tema relevante en nuestra región y pese a que han disminuido levemente, sigue siendo materia de preocupación. Es por ello que genera interés el posible cierre de la unidad de paciente crítico del Hospital Naval. Tenemos información de que ellos están revisando la situación de sus camas para un posible cierre, pero eso es algo que está en trabajo en este momento. No tengo noticias respecto a que ya se haya cerrado, de hecho había ocupación de un paciente esta semana en el Hospital de las Fuerzas Armadas. La red tiene que funcionar como tal y se irán haciendo las gestiones que corresponden. De hacerse realidad este cierre, disminuirían las camas disponibles. Camas necesarias para un momento histórico, epidemiológicamente hablando. En general los números han ido disminuyendo en relación a las semanas anteriores que llegamos a pique de consultas que nunca habíamos tenido en la historia antes. En este periodo de invierno el hospital espera un aumento en casos de adultos ya que los niños y jóvenes salen de vacaciones. Afortunadamente hemos tenido un descenso en la cantidad de consultas en la urgencia y así también en la ocupación de camas. Al día de hoy tenemos una ocupación de un 54% en la unidad de pacientes crítico pediátrico. Tenemos solamente cuatro pacientes en UCI y afortunadamente ningún niño en ventilación mecánica invasiva a comparación a las semanas anteriores donde presentábamos mayores de ocupación. Y a nivel global en la semana hemos tenido una reducción en la ocupación de camas en la unidad de pacientes críticos semanal. Registramos un 74% de ocupación. Nuevamente las autoridades hicieron el llamado a la prevención de accidentes para evitar la ocupación de camas críticas.